En un centro médico de Valledupar falleció un adulto mayor que presuntamente fue arrollado por un motociclista. El accidente se registró el pasado 17 de octubre cuando la víctima condució una motocicleta por el Corregimiento Valencia de Jesús, Juridicción de Valledupar. La víctima fue identificada como Luis Ramos Carmona de 75 años, oriunda de Calamar Bolívar. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, Ramos Carmona salió a bordo de su bicicleta al momento en el que fue arrollado por un conductor de moto en la vía del Corregimiento Valencia de Jesús, Juridicción de Valledupar. El adulto mayor tras el siniestro fue llevado a la Clínica Santa Isabel de Valledupar en donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI desde el pasado 17 de octubre, falleciendo debido a un trauma craniocefálico severo. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la seccional de tránsito quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los caciques.